La Sociedad Rural de Reconquista va a retornar con su muestra anual precisamente del 1 al 7 de agosto. Realizaron una conferencia de prensa con un gran lanzamiento y en esa oportunidad entrevistamos al presidente de la entidad, Augusto Gastaldo. Sí, sí, ya está en marcha con mucho orgullo después de estos dos años de pandemia, imposibilitados a realizar nuestra Expo Anual. Hacemos hoy el lanzamiento en una Expo renovada, moderna. Aprovechamos el parate para realmente darle una vuelta de rosca. Hay muchas expectativas y estamos muy contentos de poder compartirlo con la sociedad. La muestra en sí es del 1 al 7 de agosto. Y tenemos, queremos un mes antes, un mes y algo antes, hacer diferentes actividades en el marco de nuestra exposición anual. Empezando por una Expo Regional Brangus, la Expo Brangus Santa Fecina, que por primera vez se va a hacer en nuestra región. Estamos orgullosos de que hayan elegido nuestra sociedad rural desde la Asociación Brangus para poder realizar este evento en conjunto. La Expo Brangus es el 23 y 24 de junio, jueves y viernes. Y también ese va a ser como el primer evento de inicio. Después ya vamos a ir dando a conocer cuáles son, pero queremos todos los fines de semana o todas las semanas hacer algún evento, todo en el marco de nuestra Expo. Vayamos a lo que va a ocurrir la primera semana de agosto, que es la muestra en sí, a grandes rasgos. ¿Qué están preparando? Bueno, la muestra, como todos los años, tiene un sinnúmero de eventos diferentes. Empezando por el día jueves 4 de agosto. El jueves 4 de agosto es el primer día para apertura al público, en donde los están ya están finalizados y está ya todo listo para recibir a la población. A diferencia de otros años, el día sábado nosotros vamos a hacer el remate, que por lo general era el día lunes, pero estos años de pandemia que hicimos solamente el remate, vimos que tenía mucho mejor resultado el remate en sí, al ser el día sábado. ¿Sábado 6? Sábado 6 de agosto es el remate a partir de las 14 horas. Va a ser de la mano de la consignataria de Esteban Abelenda. El acto inaugural va a ser el día domingo por la mañana, después de la Santa Misa Ruralista, a eso de las 11.30, 12 horas. Augusto, también convengamos que van a realizar una expo carne. Sí, 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 realmente estamos muy contentos de también haber concretado este sueño que veníamos persiguiendo hace ya unos años. En el camino de este pensar de esta expo carne, nos encontramos con dos instituciones muy hermanadas, con muchos puntos en común con nuestra institución, que son la Cámara de Comercio Exterior del Norte y el INTA, la Experimental del INTA Reconquista, que estaban de alguna manera pensando en lo mismo y nosotros tenemos como comisión una impronta de asociativismo, de trabajo interinstitucional, así que vino muy bien para esta relación y poder realizar este evento en conjunto. Amigos, no se vayan de nuestro canal, que en instantes volvemos con el segundo bloque.